El Barça llegará al Clásico del 19 de marzo 9 puntos por encima del Real Madrid en la clasificación. Los de Xavi, en un partido lleno de suspensa y sufrimiento, se llevaron el meritorio triunfo de uno de los campos más complicados de la Liga, San Mames. Un estadio donde parte de la afición local, durante el transcurso del partido, protagonizó un recibimiento hostil hacia los jugadores del Barça. Cientos de billetes falsos bajo el lema Mafia fueron lanzados al terreno de juego y a lo largo del encuentro hubo varios momentos en que un sector del público realizó cánticos de A Segunda. Todo ello a pesar de que no se ha demostrado que el club azulgrana recibiese algún tipo de beneficio arbitral tras los pagos continuados a Enriquez Negreira, antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El Barça no había sido tan mal recibido en la catedral desde los años 80, en la época de Maradona. Y a pesar de todo el ruido exterior, logró llevarse una valiosa victoria con la ayuda del VAR. Fue precisamente la herramienta arbitral la que validó el gol de Rafinha al filo del descanso. La jugada había sido anulada por fuera de juego, pero el videoarbitraje demostró que el brasileño estaba en posición legal tras el pase de Busquets. Fue el único tanto que subió al marcador. No lo hizo el de Iñaki Williams en la segunda mitad, en una jugada polémica que fue anulada por manos de Iker Muniain en un control previo. Tanto los jugadores del Athletic como su entrenador, Ernesto Valverde, estallaron en quejas y reproches. Las repeticiones, no obstante, dejaron claro que el esférico había rozado en la mano del futbolista vasco. Dos palos de Berenguer y un disparo que Marcos Alonso sacó bajo palos, con Ter Stegen ya vencido, pusieron el miedo en el cuerpo a los de Xavi antes del final. Pero el equipo culé resistió, fue capaz de mantener una nueva portería a cero, consolidándose como la mejor defensa de Europa. Mencionó especial a Alejandro Valde, que jugó un partidazo. Y también a Gabi, que dejó una acción para el recuerdo al robar un balón con la cabeza a ras de césped. El Barça, con sufrimiento pero de determinación, llegará al Clásico del próximo domingo con los deberes hechos. Son triunfos así, como el de San Mames, los que acaban ganando ligas. Y esta ya ha empezado a teñirse de azulgrana. Gracias por ver el video.